Venga, vamos a subir para aquí arriba Que creo que no hay núcleo, no, sí, sí hay un núcleo ahí A ver, tenemos esto Vale, eh... ¿Podemos darle a esas estaltitas? No, porque claro La parte de volcán ya está tirando humo y ni las veo Pues me voy para abajo, amigo Hostia puta Explota el volcán Conmigo dentro ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior Monster Hunter World Iceborne ¿Y qué va a tocar hacer hoy? Pues bueno, ya lo vimos el otro día Cuando acabamos, que ya nos toca solo a Magdaros, eh Segundo enfrentamiento Va a ser el último, yo no recuerdo más de dos, eh, la verdad Así que tal vez hoy lo derrotemos ya Nos enfrentemos un poquito más a Nergigante Y lo empujemos al mar Y que explote ahí a lo que quiera, ecosistemas e historias, ¿vale? Y si os parece bien, por lo tanto Pues mira, me voy a cambiar de sitio Y empezamos Pues ya estamos A ver, aquí llevamos el barquito Del matadragones, os lo dije el último día Vale, que este barco va a ser importante Importante Efectivamente este es el último encuentro Está bien Está bien Repasemos la operación Let's repass it The operation, eh Los canales subterráneos que utiliza Zora Magdaros Alcanzan las profundidades Cuando salga a la superficie Tendremos solo una oportunidad Es lo que hay, eh Es lo que hay Nos toca aguantarnos la oportunidad Tenemos que aprovecharla, eh Si no lo conseguimos Ya nunca lo podremos atrapar Por eso hoy Sacamos la artillería pesada Ahí está Míralo, míralo De Mata Dracos, eh Que los vamos a destruir Le damos la vueltecita Y esto lo abrimos Y ahí está Mira qué pedazo De punta de flecha Que es una flecha Bueno, es un arpón, eh Eso es el matadragones Ole Lo usaremos para repeler a Zora Y desviarlo hasta mar abierto Eso es Muy bien, eh Vendrá por nosotros con todas sus fuerzas Vuestra misión es agotarlo Y mantenerlo a ir a No cedáis Le importamos una mierda ¿Está claro? Está claro Sí, salió Va a aparecer en el gigante Lo sabemos todos Una cosa más Puede que el gigante aparezca E intente fastidiarlo todo Ni pueden historias Va a aparecer Pero nos vamos a poder enfrentar A el malgato, eh Esta vez Avísanos si ves algún problema Este es el loteador Que pasa que también es el único Que se pudo enfrentar un poquito A el gigante Eh Ya está aquí, ¿no? Ya viene Bueno Pues venga Vamos a pura Moveos Me quedo con una puta, eh Luchad con ferocidad y astucia Ferocidad y astucia Es la clave La clave Venga Mira que bonito estoy volando Me cago un dios Como me cae aquí Me rompo las piernas Ay, Dios mío Estalactitas, mira Esto es muy importante ¿Has visto? Barriles de bomba Aquí en las atalactitas Vale, va Vale, aquí no hay lucha previa, eh Directamente nos tiramos encima de él Lo que pasa es que el Mernos este Ya puede bajar un poco Como me cae aquí Me da hostia Me traco media vida, eh Hijo de puta Mernos Bien Vale, soy inmuno a las caídas Al daño por caídas Venga, dame Dame bufogato ¿Dónde está mi gato? Mi gato se ha metido bajo el suelo Y ya no me ayuda Vale, me ha dado el bufo Me ha dado el bufo Venga, va a tomar por culo Aquí hay un núcleo de bomba Están en el mismo sitio, eh Están en el mismo sitio Hostia, no he cogido piedras Espérate un momento Necesito piedras Toma Ahí explota Cuando le pego la hostia Bueno, mira Me ha salpicado un poquito la lava ahí Pero no me ha pasado nada Toma hostiazo, pepino Me cago en dios Venga Otro Pomba Y pimba Y ahora vas así Y de dos se muere, ¿no? Ya, entiendo De dos se muere Tienes más vida, eh Me ha aguantado dos esta vez Mira, un material Estupendo ¿Qué me ha dado? Coraza La corriente de lava está cambiando Pecaro ¿Ah, sí? ¿Cambió la corriente de lava? O sea No me voy a dejar pasar por algunos lados Bueno, yo voy a hacer mi mismo Mi mismo caminito que el otro día, eh Ahora me tiro por aquí ¿Vale? Me dejo caer Y aquí tenemos otro núcleo de magma Lo que pasa es que primero quiero picar esto Que el otro día casi me lo dejo Y casi me chafa, eh Vale, picao queda Pues venga A ver, núclecito, eh No me explotes en la cara Este explota de frente Mira como explota de frente Menos mal que le he tocado de lado Toma Y toma No lo he soltado a tiempo Ah, me estoy quemando Por el núcleo de lava Este No me jodas No me jodas, tío Me ha hecho un temblor de tierra Cabronazo Que ya estabas muerto Te quiero levantar personaje De los huevos Dios Me está sacando bastante vida la lava, eh O sea, es por el calorazo que hace, ¿no? Venga, va No se rompe Le estoy dando mal, tío Le estoy dando mal el combo Pero ya debería estar a punto de cargarse Ahí está, venga Dame el material Aquí está Coraza de Sora, Magdaros Venga, nos vamos Muy bien Yo me voy aquí abajo un momento Porque tú fíjate en esto Mira, yo lo doy aquí Y me lo llevo A ver, hostias Vale, ¿cómo subo ahí arriba? Ahora que hay Hay dos Dos estalactitas de estas Muy cerca están ya, eh Se las tengo que tirar en la cabeza Venga, let's go, eh Es que no sé dónde están Las he pasado ya Están aquí arriba A ver, dale una Desde aquí no llego, tío He perdido dos oportunidades de ahora Me cago en la leche Pues venga, vámonos Es lo que hay A este sí que llego Este está aquí al lado pegado Pero, ¿por qué no explotas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la hostia! ¿A dónde cae? ¿Me lo como? Vale, no No me lo he comido Menos mal Venga, vamos a subir Pa' aquí arriba Que creo que no hay núcleo No, sí, sí hay un núcleo ahí A ver, tenemos esto Vale, eh ¿Podemos darle a esas estalactitas? No, porque claro La parte de volcán Ya está tirando humo Y ni las veo Pues me voy pa' abajo, amigo Hostia puta Ha explotado el volcán Conmigo dentro Vaya cosas Toma Toma Y el poches Muy bien Es el momento de reducirlo Toma Toma Y bomba Venga, esto por aquí Le están tirando a ciñebalistas Mientras si soy yo dentro Me parece bien Me parece bien Porque esto ya me lo cargo Espero que no me vean mucho Este dura más, eh Desde luego A ver, ciñebalistas Por favor Vale, destruido Venga, me tengo que pirar de aquí ya Porque el tío va a estar cambiando de posición ¿Dónde está esto? Aquí, venga ¿Y el material dónde me lo he dejado? Uh, están ahí Hay dos, eh Si no te ha quedado corasado esto Dame uno Dame dos Venga, me pido de aquí Me voy por Emma Que aquí no se me ha perdido una Joder Qué largo camino Espero que no cambie de posición aún Así que ahora ya solo quiero esperar A en el gigante ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso Venga Bueno, ya que estoy Si puedo en realidad Le tiro alguna cosita de estas, ¿no? Alguna trampita de estas de Mira, esa de ahí Eso se lo puedo tirar ahora mismo en la cabeza Toma, pringao Toma, te he dado Me gustaría ir a ese lado, la verdad Pero bueno, tendré que conformarme Y tirarle esto cuando esté más cerca, ¿eh? ¿Qué? O sea ¡Esperad! Me quedan Están preparados Y el gigante al ataque ¿Viene el gigante? Vale ¿Dónde? Está claro Pero si te... ¡Cafadores! ¡Listos para interceptarlo! Sí, pero ¿dónde tengo que ir? ¡El gigante! ¡Sobre el caparazón! Sobre el caparazón Está ahí delante Donde la cabeza, tío Utiliza lo que puedas Esto es el cuello por detrás Eh, la nuca Esto es la nuca Joder, pues estoy en el otro puto lado Venga, vamos a buscarlo Vamos a buscar a... ¡Nergigante! Uy, me parece que aquí hay un afloramiento Deja que el gigante esté ahí haciendo un tonto un rato El monger Vale, le puedo tirar esta piedra al Nergigante A ver Le puedo dar ahí, de verdad, ¿eh? ¡Uh! ¡Nergigante, amigo! ¡Se te cae! No, está muy lejos Pero le doy a Zora 500 le he sacado Me sirve ¡A ver! ¡Cerdo gigante! Toman toda la colita Yo no la quiero aquí Me quito la colita ¡No me des una hostia! Vale, aguantado el golpetazo ¡Uy! ¡Frigao! ¡Toma, hostia! ¡Tú te has llevado! ¿Qué ha pasado ahí? Vale, escucho una cosa Que me está dando Me está dando un puñetazo El negro gigante este ¡Dios, espiritas! ¡Tenéis que ahuyentar al Nergigante! ¡Ah, no! ¡Si ha ahuyentado! Le he metido una hostia Que ha salido volando ¡Venga, hasta luego! ¡Ah, no! Está cambiando de postura Vale, esto significa Que Nergigante se va a cambiar de sitio ¿No? ¡Ahí me he caído! ¡Se voló por mí! ¿Dónde me han metido? Si yo estaba ya metido En un sitio bonito ¡Toma, Mactaros! ¡Empieza a levantarse! Nergigante se ha cambiado de sitio Simplemente Por eso ha volado Ok A ver Nergigante A ver, toma esto Uy, se lo han puesto las espinas rojas Hay negras Ya no es punto débil Venga, amigo Vamos a jugar al pilla-pilla Ahí un poco, venga Es muy pesado Es muy pesado Y me da para subir ¿Tú has visto la vía que me ha sacado? Para subir ahí, el cabronazo A ver Venga, pues toma Vale ¡No, no, no! Ok, ok ¿Has fallado? ¿Eres tontín? ¡Ah, me quedé! ¿Qué te ha pasado? ¿Sabéis que ya es vuestro? ¿Qué ha pasado? Ya es mío, ya ¿Qué es vuestro, tío? Estoy luchando aquí solo Hablar en plural Como si hubiese más que un cazador Aquí luchando Toma, amigo No, eso me da de hierro No me ha dado ¡Eso sí me da! ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Ha bajado ahí ¿Se ha retirado? No, no, te dejo Ven aquí Pringao Te tiro una piedra Te tiro una piedra Hijo de puta Le quería cortar la cola Y no he podido Porque es un Nergigante Vale, a ver Para dejarlo claro Zora Magdalos lo que quiere Es irse por ese agujerito ¿Vale? Al torrente eterno ¿Vale? Pero lo que tenemos que hacer Ya que para ir al torrente eterno Tiene que pasar por aquí Y ahí hay una salida al mar Lo que vamos a hacer es esto ¿Vale? Ya no nos ha explicado el plan En algún momento ¿Vale? Pero para que entendáis Que bueno Él quiere ir por ahí Y nosotros lo expulsaremos Hacia allí Gracias al super poderío Del barquito que hay ahí Que va a ser el El matadragones ¿Vale? O no, el matadragones está ahí Perdón Es eso de ahí Exacto No puede ser Bueno va Tu vida Me han sacado de sitio Me han sacado de sitio Al menos ya tengo Los cañoncitos cargados Ellos son incapaces De dispararlos No saben cómo hacerlo ¿Vale? Saben cargar balas Pero no saben disparar Venga coño Ayúdame un poquito La del pukéi pukéi Este el traje Uy que cerca está ya El cabronazo Venga me voy a disparar Los otros Antes de que se sigan moviendo Me habláis en plural Todo el rato Y solo había un tío Cargando cañones De verdad Ostias Esto es un tedio Esto es un tedio ¿Vale? Os la voy a saltar Pero ya está Porque al final Es dispararle Y cuando le tiremos El matadragones Ahí si os lo enseño Y mi gato que hace ahí No lo sabe ni él Ah calla coño Que está cargado eso Venga Le disparamos esto Toma pringao Venga debilitado Te has tirado muy para atrás Ahora mamonazo Voy a tener que hacer así Un poquito Venga Venga gato Empieza a cargar ese Venga mira ahí En toda la boca Vas a ver Toma En la carita Dispara al gato Shoot it Venga Ahí está Venga disparo Me voy a otro Porque creo que mi gato Ya lo ha llenado Hoy me lo gato Disparando aquí Que crack tío Ese es un crack El gato Mi gato Te romperon la ballesta Joder Pobrecito mi gatito Venga esto Pate Hasta luego pringao Creo que necesito Que me avisen Del mata dragones Aunque está El lado pegado El tío O sea quiero decirte En serio Como bajo Vale dale Dale aquí Dale aquí Que se va a tomar por culo Le voy a tirar Al mata dragones Vale ya está débil Pues venga Voy a por el mata dragones Mira 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 Si lo tiene ya casi Clavado al cuerpo Ah lo usan ellos Vale vale Atacad Me cago en dios Hombre Perforao Hijo de puta No te lo esperabas eh Que tuviésemos un barco Que puede atacar Mira mira Le ha hecho pupa Le ha hecho pupa Pobre zona Zora Magdaros Tío En realidad era un dragón anciano Que estaba Que estaba a punto de morir Y le hemos Le hemos molestado un poquito Pero diría que lo hemos desviado Suficiente Podría haber tirado Al mata dragones En realidad eh O sea He hecho todo esto Aquí debajo Pero debía hacerlo También en el barquito Pero bueno No pasa nada Lo nos abueles Y ya está Contento todo el mundo Contento todo el mundo Lo hemos logrado Hemos expulsado Al corra Magdaros Lo logramos Si Ole Ole Bien Lo he hecho todo yo ¿Tú dónde estabas? Desgraciado Me ha contado gente Ahora si que hay un plural Aquí por lo que mencionar Pero es que no había nadie De esta gente antes My god Se acabó Si Si Si, si Se ha acabado Se ha acabado Si Desde luego Ya nos hemos pasado el juego Acabamos el de aquí Que te lo has creído No sabes tú No nos ha costado 40 años Hombre 40 años Niño Ahora Magdaros ha venido Con la quinta flota Abuelo Abuelo Vale Vale Volvemos a casa Nos vamos Se acabó el nuevo mundo Vámonos de nuevo Con el gremio de cazadores Anda mira El almirante De la primera flota Bueno digo yo que sea Este cazador Cabronazo Es el verdadero líder De todo esto Y se ha quedado Mirando desde lejos Venga Dios Me estás diciendo De verdad Que me ha dado Dos gemas De Zora Magdaros Que putra que tengo Tío Si este drop Es de 0,1% O algo así O de 1% Igual me he venido Arriba con el 0, Pero Igualmente tío Que maravilla Pues ala Teóricamente Nos hemos pasado el juego Pero claro O sea Es que toda la premisa Con la que llegamos aquí Que es cuando llegamos Ha salido el Zora Magdaros Con nosotros Y es como Hemos entrado en el nuevo mundo A la vez Entonces claro Teóricamente el juego Se acaba aquí El tema es que hay más cositas Por supuesto Y también el tema Es que me he estado dando cuenta Que editando Los últimos vídeos Los últimos vídeos Que ya he estado haciendo ¿Vale? Especialmente El de Legiana Oro de Garón Y el de Y el de Rata los Diablos Esos vídeos Me han quedado Un poquito Más largos De la cuenta ¿Vale? Así que vamos a empezar A hacer Solo un monstruo Por cacería ¿Vale? Para Para que no queden vídeos Tan tan larguitos ¿De acuerdo? Así que Pues ya está Lo dejaremos por aquí Zora Magdaros derrotado ¿Vale? Vamos a ver Que nos depara El nuevo mundo ¿Qué más hay? ¿Vale? Vamos a entrar En rango alto Ya os lo digo ahora Y ya está Conoceremos a este tío Nos llevará al lecho De los ancianos Y todas las historias Empezaremos a ver Dragones ancianos ¿Vale? Y empezaremos a A tener ya Equipo un poquito Mejor Digamos ¿Eh? Lo que vamos a hacer El próximo día Me apetece No sé si entrar ya Directamente en rango alto O irme a por dos Kirin Que hay una misión De dos Kirin Ya veremos lo que hacemos ¿Vale? El tema es que Lo dejaremos por aquí Dejate un like Si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve